Me parece que todas las mujeres que hoy defienden las causas feministas, bueno, pues esta puede ser una válida. Cuando el presidente ha demostrado que quiere apoyar con fondos a la sociedad a través de distintos mecanismos, pues este me parece que podría ser una causa muy loable. Porque hoy solo se les ofrece la puerta de la interrupción del embarazo. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Y quiero pasar con un hombre que me llamó mucho la atención en estos últimos días. Él como coordinador del PAN en el Senado echó a andar una ley que lo que propone es apoyo a la maternidad buscando respaldar a mujeres embarazadas en situación de calle o víctimas de violencia o de violación para que decidan continuar con su embarazo. Un asunto que, Julen, te digo, mi esposa adore, junto con Mariluz Vilchis y muchas mujeres dentro de Bifac. Llevan años tratando de hacer de esto algo, pero tú lo estás elevando a que sea una preocupación del país. Y se me hace digno de aplauso lo que estás promoviendo, que me llama profundamente la atención y al mismo tiempo una profunda alegría de un sector muy amplio de la sociedad mexicana. Julen Rementería, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, querido amigo. Hola, Pedro. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Sí, la verdad es que tuvimos la oportunidad de rescatar la inquietud de muchas mujeres y proponerlo en una iniciativa de decreto que pudiera conformar una nueva ley. Le hemos denominado la Ley de Fondo de Apoyo a la Maternidad. Para conocerlo así, le hemos denominado también Ley DIF. Lo que propone es la creación de una oportunidad para aquellas personas que no tienen ninguna garantía y que las mujeres puedan buscar, las que están en situación de vulnerabilidad o en situación de calle, violencia y violación, el acceso a ayuda médica, psicológica, que puedan tener refugios, que puedan tener manutención, capacitación para el trabajo y empleo temporal. ¿De qué se trata esto, Pedro? De que no sea la única puerta a la interrupción del embarazo para aquellas personas que tienen esta dificultad. Y que, por cierto, no todas son producto de la violación. Al final de cuentas, hay mucho embarazo que llega y que al final está ahí y la condición muchas veces de las mujeres es muy complicada y no hay una oportunidad, no les ofrece el Estado hoy ninguna posibilidad de atenderlas. Entonces, lo que estamos es solamente recogiendo la inquietud de muchas, de miles de mujeres que no necesariamente están en esa condición, pero que perciben esa condición en otras mujeres como ellas y que al final de cuentas, pues, lo que quieren es esto. Y se propone un fondo de apoyo a la maternidad que, por supuesto, hay que hacerlo de forma institucional, sea a través del DIF, cómo se pueda manejar, y que ayude a todos los DIFs de la Federación, de los estados, de los municipios, que se establezcan, digamos, que centros de atención a todas estas personas. Y, bueno, pues, se dé todo este apoyo, incluso hasta más allá del alumbramiento. Estamos proponiendo que hasta un año más allá de ello y que pueda también tener en estos centros de atención una capacitación para ejercer algún oficio, si es que la persona o la mujer que está en esta condición no lo tuviera. Básicamente, es algo bien sencillo, pero al final me parece que puede llegar a ser trascendente y de ayuda, pues, a las mujeres en nuestro país. Porque hoy solo se les ofrece la puerta de la interrupción del embarazo. Y me parece que debíamos de aspirar a un poco más que eso. Al final se habla, la gente dice, cerrada las vestiduras, que ellas decidan sobre su propio cuerpo. Bueno, pues, en esa libertad de decidir sobre su propio cuerpo para aquellas que quieran continuar con su embarazo, pues, tengan dónde y cómo hacerlo, ¿no? Claro que sí. Aparte que cuando están o resultan embarazadas, en muchas ocasiones son también víctimas del rechazo y se quedan solas, se quedan abandonadas, se quedan en un estado de calle, así, literal de calle, y el que llegue una ayuda, en ese sentido, no solamente es material, sino que es una ayuda moral, es un lugar de cobijo, es un lugar de refugio, es un lugar imprescindible, necesario, para todas estas mujeres que, pues, de otra suerte, pasan por momentos tremendos y acaban, en muchas ocasiones, en casos de desgracia. Y tú lo sabes, y seguramente lo habrás seguido ahora que se tomó esta decisión, que me imagino que tendrá que ser apoyada por todo el mundo Yo esperaría que sí, porque no encuentro una razón ideológica, ni tampoco, ni siquiera económica, me parece que cuando el presidente ha demostrado que quiere apoyar con fondos a la sociedad a través de distintos mecanismos, pues, este me parece que podría ser una causa muy loable para todos estos fondos, ahora que tanto quiere apoyar a través de programas sociales. Este puede ser un programa social que, pues, eleva la condición de vida de la mujer y, por supuesto, del hijo cuando se tenga, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, en una siguiente fase, podría ser, podría ser, algunas mujeres han sido llevadas por este camino de ayudarlas, en el sector privado, de ayudarlas a tener a su hijo, y después, en caso de que la mujer, por la situación que sea, no quisiera conservar al niño, por lo menos conserva su vida, y lo pudiera dar en adopción. ¿Has analizado esta posibilidad como una opción a seguir para hacerla legal? No se contempla en esta iniciativa, pero bueno, sin duda es algo que se pudiera incorporar. Y hay esquemas de adopción para bebés, ya los hay, pero me parece que son bastante, o por lo menos insuficientes, porque no se puede considerar como los esquemas suficientes para poder atender toda esta necesidad que a veces hay, tanto por unos de poder adoptar un bebé, como por otros, de repente, de entregar en adopción, porque pues así lo decidieron, porque su condición no se puede, y que no las queremos juzgar por eso. Y entonces creo que se podría incorporar perfectamente. Esta ley lo que propone es crear el Fondo de Apoyo a la Maternidad, que mejora, por supuesto, la Ley General de Salud, y establece, evidentemente, para poderse manejar de forma institucional algunas partes de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Para que pueda, pues a través de los mexicanismos institucionales, llevarse en perfecto estado la realización de todo este programa. Creemos, como al inicio de esta pregunta que me hace en este momento, yo creo que no debería de haber oposición. Me parece que todas las mujeres que hoy defienden las causas feministas, bueno, pues esta puede ser una válida. Al final, en esto que tanto llaman la atención y que a veces se dice con tanta vemecia de defender la libertad de la mujer por definir sobre su cuerpo, bueno, pues aquella que decida por esta vía, que es válida, por supuesto, muy válida, pues entonces pueda tener una opción y que no la circunstancia la obligue a tomar una puerta que a lo mejor no es la que hubiera deseado en otras condiciones, que es la interrupción del embarazo. Claro que sí. Julián, pues yo solamente quería platicar contigo para que esto lo compartiera a nuestro público. Viéramos esta posibilidad, que se me hace una posibilidad humanitaria, se me hace una posibilidad sensible, necesaria para la sociedad y que tú has tomado con gran sensibilidad y elevado a rango de que esto sea en su momento votado, aprobado y como otro punto dentro de la sociedad mexicana de un refugio para la mujer, hoy que la mujer, siempre, oye y siempre, la mujer tanta atención especial requiere de parte de la ley y de la justicia en México. Julián, Reventería, me da mucho gusto verte, espero pronto verte, a ver si te puedo ver en Veracruz, la semana que entra, a ver si estás por allá. Ahí yo te busco, vamos a ir allá a dar una plática el día 25 y llegando allá yo te echo un grito para platicar. 25 es jueves, con mucho gusto por ahí, podríamos estar encantado de verte y saludarte por ahí, Pedro, en Veracruz. Será un gusto, querido amigo. Central FM Equilibrio Equilibrio Equilibrio